Oh, mensajes borrados por el administrador. Buena censura, misima. Maravilloso, eso era estrictamente necesario. Ahora las noticias del tren. Primero, el equipo de investigación ha anunciado nuevos progresos en la búsqueda de los ladrones fantasma. Segundo, el partido de la oposición ha emitido un voto de no confianza. Al gabinete actual, o sea, una... sí. Una moción de censura, básicamente. Eso. Junto con el... Los planes para un nuevo partido del legislador, SIDO. Han... encendido... La... han aumentado, han... Sí, la preocupación. Los miedos de que se disuelva el gobierno. ¿Dónde nos vamos a encontrar hoy? No, cierto. Nunca decidimos dónde íbamos a encontrarnos. En la corte. ¿Y eso? ¿Dónde está eso? Pista. El... Distrito... De... oficinas del gobierno. Kasumigaseki. No había otro nombre para ponerle. Por supuesto. Oh, he oído ese sitio. Nunca he estado ahí, sin embargo. Yo tampoco. No es un sitio donde vaya la gente normal. Normalmente. Guau, solamente mirarlo en el mapa es impresionante. El departamento de policía, el ministerio de justicia, la oficina de fiscales públicos y seguridad pública. El edificio de la dieta... Está justo al lado, también. Que no sé al final qué dijimos con la de la dieta, pero sí. ¿En serio? ¿A qué clase de sitio nos vamos a meter? No nos atraparán, ¿verdad? Según Akechi-kun, nuestras identidades no han sido descubiertas todavía. Hablando de Akechi, ¿no la habéis metido en el chat? Así que solamente vamos a entrar de cabeza en territorio enemigo. Vamos a meter la cabeza en la boca del lobo. ¿Ha contactado a alguien con Akechi o es que tiene un móvil de esos viejacos que no tienen chat? Vamos a encontrarnos con Akechi. Estar en guardia. Vamos a meternos en el refugio del león. Literalmente vamos a meternos en la guarida del león. Cora como parlamento. El ministerio de pantalones... He dicho de justicia, mierda. Se me ha vuelto a escapar. Ministerio de pantalones cortos. Al lado del ministerio de andar raro. Así que esta es la corte. Puedes... Se puede ver que es un edificio... Repulsivo solamente mirándolo. Vamos a darnos prisa y a empezar. Akechi, ¿qué has descubierto? Realmente consigo ver directamente a Saesan. Pero... He descubierto su... Su hoja de ruta. El día 20, una investigación probablemente sea en la Academia Sujin y en la Residencia Sakura. ¿En serio? Eso significa que nuestra fecha límite es el 20 de noviembre. Pero esto debería ser una operación sustancialmente forzada. Dudo que la lleguen a hacer antes del día 20. O sea, que sí que es la fecha límite. Tendremos que tomarte la palabra. Por ahora... Deberíamos centrarnos en infiltrarnos en su palacio. Estoy de acuerdo y probablemente deberíamos empezar pronto. Duda. ¿Mementos? Símbolo de interrogación. Nadie está conmigo. No, no. Mementos. Necesitamos cuartos. No mementos. Estúpido Akechi. Acabas de llegar al equipo y ya intentas saltarte el orden natural de las cosas. Que sepas que no está bien visto. Por el comité de los ladrones fantasma y dicen que las cosas no se hacen así. Después de toda la gente como nosotros, estar aquí de pie es bastante innatural. Poco natural. Bueno. ¡Oh! ¡Eso es! ¿Qué le pasa a mi smartphone? Al móvil. ¿Cuántos teras tienes? ¿Son 3 teras? ¿Lo compraste por 500 yenes, desgraciado? ¡Ah! Este es el modelo que quería. ¿Tienes tanta suerte? Eso es porque tiene dinero. Es porque es detective. Así que... Deja hacer movida. Lo siento mucho. Hasta ahora Futaba... Era en realidad una... bueno... Está bien. Sae-san me contó... Está bien. Sae-san me contó... Sobre el tema. Sae-san estaba... ¿Era consciente del estado de Futaba? Sí. Porque estaba presionando al padre, que no es padre, pero a Sojiro... Por la investigación de Wakaba. ¡Ah! No me acordaba de eso. Sí, Sae conocía a Futaba. Oh, cierto, Akechi-kun. Puede que lo mejor sea que cambiamos información de contacto con todo el mundo. También, no solamente conmigo. No es cierto. Pero sigues sin tener el móvil en las manos. Ya me dirás cómo. ¡Uh! No toques. Te has limpiado las manos primero. Futaba no se te puede sacar de ningún lado. Te enviaré la información de contacto más adelante de todo el mundo. Gracias. Muy bien, espero que nos llevemos bien. Lo mejor que pueda. Aunque nuestras posiciones son... Son bastante diferentes, Akechi se va a unir al equipo por el momento. Y luego nos va a desbandar a todos, pero bueno... Siento que mi vínculo con Akechi ha mejorado. Ya no lleva el maletín por lo menos, pero aún así... No me acabo de fiar. Se está queriendo ganar nuestra confianza no llevando el maletín, pero... No me acabo de fiar de él. ¡Ah! Podemos pasar el testigo. Eso tiene sentido, ya que por fin de verdad se ha unido al equipo. Y... Hace el ataque después de mí. Me van a dar todas sus ventajas de una, que sí. ¡Charla, detective! Posibilidad de... Interrumpir las negociaciones si fallan. Lo mismo que el resto de gente, sí. Recuperación con abanico... Vale, lo de siempre. Tienes una buena personalidad y... Buen aspecto físico. Eso es trampa. Te está... Elojando... Creo. Entonces... ¿Empezamos ya? No ha sacado el móvil para darle a la aplicación. Tenemos que... Descubrir... Qué es lo que piensa... La hermana de Makoto, que es esta corte, ¿verdad? ¿Cómo hemos descubierto que era la corte? A menudo he oído que la llama un sitio de competición en la que siempre tiene que ganar. Una competición, ¿eh? Eso suena como Saesan. Una competición, ¿eh? Aunque una competición significa un... Enfrentamiento de algún tipo. Puede que sea un ring de artes marciales. Mira, hubiera sido un palacio interesante, pero no. Yo su que... Una lastimona competición, como por ejemplo la... El concurso que vas a hacer de pintura, que por cierto no hemos continuado con esa historia, a ver si la continuamos. Entonces, tal vez un estadio, tal vez una... En plan gladiadores. Hay otras competiciones, aparte de luchar y deporte. Eh... Juegos de azar, entonces. ¿Qué tal? ¿Y qué hay de una... De carreras de caballos? Aparte de eso, está el pachinko. Aunque eso cuenta como apuestas... Sí. Jugamos a las cartas durante el viaje escolar. Pero, ¿dónde jugamos a las cartas? Tuvimos un viaje escolar. Porque honestamente no lo recuerdo, Ryuji. ¿Qué más cosas hay? ¡Tiene que ser un casino! Definitivamente veo a Saesan en ti. Bueno, supongo que es hora de que entremos, entonces. Un casino no es una competición, es más un juego de azar. Pero bueno. O sea, que hay la inteligencia de cada uno y las habilidades. Si al fin y al cabo yo que se está jugando a la ruleta, ya me dirás tú que... Por cierto, vídeo. Vaya directamente para allá y manteneros... Eso es todo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Se podía... Se podía... Ah, solamente puedo pararlo. No puedo volver a ver lo que estaban hablando. Es un tipo de vídeo distinto a los normales. Pero y... Que no os vean. Así que eso es, ¿eh? Estamos mirando a la corte, ¿verdad? Eso parece. Vamos. Y esto yo creo que es lo que sale en la intro o en los anuncios del juego. Literalmente esta escena. Así que sabías que el casino tenía que llegar eventualmente. Pero no sé si era cuando anunciaron el juego. Antes de que saliera. O en la intro sale alguna escena así de casino. Y es como, vale, pues va a haber un casino. La corte es un casino. Todo el resto de la ciudad parece que es... Una ciudad normal. No es eso... La estación de policía, sí. No sabía que la estación de policía y la corte estaban al lado la una de la otra. Nuestro atuendo no ha cambiado. Eso debe significar que no se nos considera hostiles todavía. Cierto. Las áreas fuera de la corte, del palacio de la corte, no deben ser dignas de su atención. Espera, siempre tengo este aspecto. ¡Soy especial! Espera, siempre tengo este aspecto. ¡Soy especial! Aparte, no puedo hacer nada en mi forma de gato. La estación de policía también es parte de su área de trabajo. Cuando los arrestos se hacen para sus casos. La estación de policía también es parte de su área de trabajo, sin embargo... Cuando se hacen los arrestos para sus casos. Le traje comida y sus pertenencias cuando estaba... En alquiler... Cuando estaba... Temporalmente, imagino, en la policía. O en algún caso. No, tenemos... No se nos ha perdido nada con los policías, ¿verdad? Puede que... Que esto sea el metaverso, pero no quiero ir a la estación de policía. Eso me recuerda. Él necesitará un apodo también. ¿Un nombre en clave? Los retornos de fantasmas no pueden ir por ahí utilizando sus nombres reales, ¿verdad? Además, tampoco es guay. Solo como referencia, ¿cuál es el de todo el resto? Skull. El mío es Fox. El mío es Fox. Básicamente decidimos por nuestro aspecto, ¿verdad? ¿Qué es eso, Haru? ¿Qué ocurre, Haru? Oh, no es nada. ¿Cuál era el mote de Haru? Aparte de Fuka. Porque es Fuka. 100% Fuka. Entonces... Tal vez Karasu sea mejor para mí. Ya sabes, como un raven. Entonces tal vez Karasu sea el mejor para mí. Ya sabes, como un cuervo. Como un cuervo, como un... No es un cuervo. Como es la otra especie que es como un cuervo, básicamente. Pero da igual. ¿Toda tu ropa es negra o algo así? Al contrario, en realidad. Si nuestros nombres en clave son para ocultar nuestras identidades, ¿no sería mejor? Muy... Karasu. Puede ser el único nombre que suena japonés. Karasu, él será el único que tenga nombre que suena a japonés. ¿Por qué no Crow en su lugar? O sea, sí. Literalmente cuervo, ahora sí. Muy bien, a partir de ahora tú eres Crow. Entendido. Muy bien, entonces vamos hacia... El edificio de la corte. A dejarnos los cuartos que no tenemos. ¿Veis como teníamos que haber ido a Mementos antes? No lo lamentáis, ahora no ha venido a Mementos. Oh, espérate, ¿la música esta cuál era? No está mal. Bueno, a partir de ahora... Estos son... Los negocios. Como... Igual que habitualmente. Lo primero tendremos que encontrar una ruta de infiltración. ¿Ya? ¿Hoy? ¿Mementos? ¿Qué opinas de todo esto? Sería un error que no se me seleccionara para esto. ¿Lo entiendes, verdad? Ahora te callas, nada más que por hablar. Si eso es lo que deseas. Vamos con... ¿Cómo se llame, Akechi? ¿A quién llevamos? Es raro no llevar el traje. Oye, ¿quieres ponerte trajecicos, Akechi? Porque todavía no hemos visto tus trajecicos. Así que eso. Deberíamos meterlo en el equipo nada más que porque es la novedad. ¿A quién... ¿A quién llevamos en el equipo? Porque esto va a ser así como... Y de repente eso. Y de repente... No, Ementos. Tiene los 45... Madre mía, te lo tienes muy creído tú. Pero bueno. ¿A quién sacamos y a quién metemos al equipo? ¿A Akechi y quién más? Makoto Yan. No sé si le voy a poder cambiar el traje, pero definitivamente lo intentaré. Vale. Tenemos poco nivel, ya lo sé. Pensaba solucionarlo yendo a Ementos, pero el juego no me deja. Vamos a ver que está guay. Y eso que no hemos entrado todavía a la partida realmente. Makoto Iharu... An Makoto... He visto más Makoto's Kena por ahora, así que Makoto... Y... A Anoharu he visto por ahí. ¿A quién llevamos? Al Gato... Ryuji... On One, que es la otra que han dicho más, y ya está. Y luego ya cambiaremos. Vamos para allá. Espero que coste que no te acostumbres. ¡Ey! No podemos entrar por ahí. Llamaríamos demasiado la atención. Encontramos otra ruta, Fuca. Luego pongo Fuca. Sí, tendremos que cambiar, como siempre, de equipo en múltiples ocasiones. Vamos por aquí. Seguro que nadie sospecha nada en absoluto. Por cierto, puedo guardar, ¿no? Voy a guardar por si las moscas. Y ahora podremos verle... ¡Ah, claro! No podemos ver técnicamente el traje todavía. Creo que lo volveré a intentar. ¿No? Otra vez. Vale, nada. Saltemos precariamente por los tejados. Parece que seremos capaces de colarnos por aquí. ¡Oh! Ahora. Así que esto significa que se nos ha reconocido como una amenaza, ¿verdad? Tío, ¿planeas robar cosas en ese atuendo? Eso... Solamente significa que es lo que él piensa que un... Eso es lo que él piensa que es el aspecto que tiene un rebelde. No, esta es mi imagen mental de una persona que se... Que se... Ciñe a sus pantalones cortos. Siempre a los pantalones cortos. Bueno, creo que... Tu máscara es más apta para... Penetrar que para... Pegar... Juego de palabras por... Pegarse, por ceñirse a sus... Justicias, a sus ideales... Y... Que el mismo verbo significa otra cosa. Nada, ni caso. Bueno, dejándonos a un lado. La gente de aquí parece completamente normal. Sí, ninguno tiene cara. Completamente normal. Según los estándares de este juego, ¿tanto les costaba ponerle cara a la peña? Pero estamos en un... En un... Lujurioso casino. No, no hay duda de que esto es un palacio. Te quedas vestido, en serio. Parece que eres el... Parece que eres... El tío que va adelante con el estandarte cuando salen... Una banda a tocar por la calle. Parece un director de orquesta de estos de ir por la calle y los... Hacía falta... Hacía falta lo de los hombros. Oh, cierto. Creo que uno... Sabe demasiado sobre los seres cognitivos, ¿verdad? Oh, sí. Aparte de... Una topografía similar, la gente cognitiva existe... Basándose en la percepción de su... Dueño. Ese probablemente no tuvo mucho sentido por todos los términos... Elegantes que está utilizando, ¿verdad? Ryuji, no sabes que él se supone que es listo. En esencia, ya que estos parecen gente real... Sae-san ve... En esencia, ya que... Estos tienen aspecto de gente real... La... Impresión de Sae-san... De la otra gente está sorprendentemente... Sin distorsionar. Pero considerando... Lo que veo ante mis ojos, es difícil creer que... Esto nos fuera un casino de verdad. No todas las... Percepciones son normales, sin embargo... En los palacios de Futaba y de Okumura tuvimos que luchar contra ellos. La gente puede que tenga aspecto normal, pero deberíamos tener cuidado... Particularmente... Con aquellos que estén en posiciones de poder. ¿Y esto es por lo que tenéis que pasar todas las veces? ¡Eso es! ¿Y qué pasa? ¡Sí, pero esta será la última! Así que podréis haber llegado un poquito antes a Ketchy... Madre mía, que se te va a pasar el arroz. Pues sí, eso es. Bueno, esta es la primera vez. Para mí estoy algo nervioso. ¡Hey! Solamente no retrases, Crow. Aunque tienes más nivel que todos nosotros juntos, casi. Desgraciado. Muchos niveles tienes, me parece a mí. No permitiré que eso ocurra. Ok, es hora de que entremos para adentro. Nuestra fecha límite para esta infiltración es el 20 de noviembre. Más tarde y nos atraparán en la realidad. Por supuesto, tendremos que asegurar nuestra infiltración antes... ...de que enviamos la tarjeta de visita, como siempre. Así que la tarjeta de visita no es solamente... ...para aparentar. ¿Es un paso necesario? ¿No le hemos explicado cómo funcionan las cosas? ¿Quieres, por favor, dejar de interrumpir? Das mis disculpas. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece un pájaro carpintero, sí. Parece un pájaro loco. Apasionante. Ya, vale, ya podemos vestirnos de mamarracho. Es verdad, teníamos trajes de Navidad que no pudimos ver porque los dejé preparados para cuando fuéramos a Mementos, pero no ocurrió Mementos. Muy bien, comencemos asegurando la ruta. Tenías que tener los cuernos, ¿eh? Maravilloso. ¿Y los cinturones exactamente por qué? Parece una armadura navideña más que otra cosa. ¡Ea! Cada cual con su afición. ¿Quieres vestirte de Santa Claus? ¡Claro que quieres vestirte de Santa Claus! Perdón, este botón. ¡Akechi! ¡Bienvenido a Navidad! Eh... Aquí está. ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿No puedes tener un traje normal que tienes que vestir de payaso incluso así? Por favor, pero no te has quitado la máscara, es un avance. Ok. Es el arlequín navideño. ¿Qué eres? Bueno, vamos a hacer el moña por aquí. Eh, mirad, esto no se parece en nada a la zona del principio del tutorial del juego. Pero no vestíamos de mamarrachos, entonces. Estamos creando una paradoja temporal. Estamos viviendo de mamarrachos. Estamos vistiendo de mamarrachos. y causando una paradoja por ello. Esto siempre me pierdo. Solamente se puede saltar en algunas plataformas porque hay... cuerdas, y claro, por lo tanto es... es impenetrable. ¿Puedo llegar hasta ahí de un salto o no puedo llegar? Ah, sí que puedo, pensaba que no. Así que causaremos múltiples paradojas. No se abrirá. Tal vez esté bloqueado desde el otro sitio. No, tío. ¿No ven la barrera en nuestra cara? ¿No ven las rejas? Está bloqueado desde nuestra parte. Probablemente debemos buscar otra ruta. ¿La ventilación? ¿No? Poderes mágicos. ¿Dónde tenía que ir? Tal vez por aquí. Esta ventilación es más bonita. Es mejor. Luego cambio los trajes de todo el equipo, pero por lo menos hacer una batalla con estos trajes. Cambiaré cada traje porque tengo 100.000 trajes que ver con Akechi. ¡La sombra de Sae! ¡Bienvenidos! ¡Salir! ¡Ladrones de poca monta! ¡Oh! ¿Puede vernos? Es la primera que ha podido descubrirnos tan pronto. Acabamos de entrar. Dejanos un poco de tiempo. Bonito traje. Y bonitos tatuajes. Vais tras el tesoro, ¿verdad? Bajar aquí y os diré dónde está. Mira. ¿Gracias? Por la cooperación. ¿Qué? No vamos a caer en un truco como ese. Oye, por si acaso deberíamos oír lo que tiene que decir. ¿Y si Cuelen nos da el tesoro ya? Mira, aún nos ahorramos. Así podemos ir a mementos, gato. No es una mentira. Solo deseo que hagamos esto. De forma justa. No vais a seguir huyendo, ¿verdad? Deberíamos hacer lo que nos dice. No hay... No tiene sentido que nos ocultemos ya más tiempo. Sí, ¿por qué no? ¡Vamos! Buenos días. Eh, lástima los ojos. Pero el traje está bien. Así que habéis venido. ¿Esta es tu versión siniestra? ¿Desde cuándo y cómo y por qué? ¿Desde cuándo y cómo y por qué? El tesoro está localizado en el... En el piso del... Manager. En el... Punto más alto de este edificio. ¿Por qué nos dices esto? Como dije antes, deseo que esto lo hagamos de la forma más justa posible. Primero, os pido que vengáis... A mi localización. Continuaremos con esto allí. ¡Uh! Hace trucos de magia. ¡Ahí está! Parece que seremos capaces... De utilizar ese ascensor para llegar a... A pisos más altos. ¡Venga Joker! ¡Vayamos tras ella! Recuerdo que esta fortaleza es... Larga... Y dura... ¡Y navideña! ¡Voy a mostrarse ya Joker! ¡No me desórdenes! ¡Y vístete normal! Que ni siquiera esto es uno de los trajes más raros. Claro que el nuestro también... Tenemos la capa... De Papá Noel, pero bueno. Autentificación requerida, por favor. Inserte... Una tarjeta de miembro. ¿Una tarjeta de miembro? Tal vez tenga relación con... Un club de jugadores de algún tipo. No... Soporto vuestra... Jerga técnica. Dímelo directamente. ¿Tienes un momento? Los casinos típicamente tienen un miembro... Un sistema de miembros llamado... Club de jugadores. Algunas localizaciones incluso tienen áreas que están acordonadas... Según... El rango particular del jugador. Considerando... ¿Sabes tú mucho de casinos también, no? Considerando... Esta... La organización de este sitio... Supongo que las cosas puede que sean similares aquí. Eso... Ahora las cosas fáciles... Venga, vamos a unirnos a la cosa esta de jugadores. Estaría de acuerdo contigo, pero... ¿Una sombra? Han tardado en salir. ¿Cómo esperaba el registro? Puede que no sea una cosa tan sencilla. Tiene que estar... Provocándonos a que... A que desafiemos a la seguridad de este... Palacio... Para llegar hasta ella. ¡Aquí viene! ¡Oh! ¿Esa persona no la tenía? No hay por qué preocuparse. Me encargaré de esto. Tengo que probar lo que valgo... Tengo que demostrar lo que valgo después de todo. Tengo altas expectativas. ¿Vas a estar bien? Tengo altas expectativas, honestamente. La única cosa que nos falta en nuestro equipo es... El típico usuario de persona que tiene luz y oscuridad. Y nunca se me han dado bien. Creo que era, además, el típico tío con luz y oscuridad. Es que no falla, siempre tiene que haber alguien. Con ataques de matar de una que funcionan nunca. Eh... Oye, si te encargas tú, me parece bien. No sé qué han dicho más. Creo que más el uno... Ahora ya no. ¿Estarás bien? Sí, va a dar igual. ¿Qué tal? ¿Quién sabe? Supongo que... Aunque supongo que ni siquiera tendréis que entrar todos a ayudarme. Sin embargo... Ah, lo vas a hacer tú solo de verdad. Ah, tenemos que hacer su escena de persona acá donde... Faltaba. Ok. Pero si no dices lo de persona es menos. Bueno. Ya te enseñaremos cómo funciona la cosa. Muy bien. Comencemos. No te preocupes, puedes dejarme esto a mí. No, no vas a... Acaba con el Robin Hood. Por supuesto, tenía que ser Robin Hood. Anda y veste a la porra. Bú. Bájale el escenario. Muy creído se lo tiene. Míralo. Tiene matar de una y tiene no matar de una. Pero es Lucio Oscuridad. Si es que me acordaba que tenías que ser el de Lucio Oscuridad, es que no falla. Es lo que faltaba. Siempre son la última persona que son suena de equipo. Los de Lucio Oscuridad, ¿verdad? Por lo más general, siempre suenen por lo menos bastante tarde. Eh... Y ahí tenemos ataque Megatón. Eso está muy cheto. Pero recuerdo que esta persona es mayormente física. No les sean las dos espadas o los calzoncillos, lo que me lo indican. Y tienes Megidola también. Eso está un poco cheto. Supongo que... Luz... Y físico creo que no le va a afectar. Así que... ¿Qué te parece un Freyla? Uh, resiste. Y yo me encargaré de la oscuridad ya que el otro tiene luz también. Eh... Aunque este va a ser muy físico. A lo mejor me debería poner al elefante que repele. Y tengo oscuridad. Así que maravilloso. Mae... Bloquea oscuridad. Vale. Ahora lo sé. Por ahora estamos bien de vida. Pegarle ya está. Resiste todo. Menos luz probablemente. Akechi. ¿Tienes una espada láser? Qué tío de verdad. Buen trabajo Akechi. Ah, le hemos matado al enemigo. No me he dado cuenta. Es que he reflejado el ataque. Buen trabajo Akechi. Bienvenido al equipo. Tiene futuro en esta organización. Ryuji sube de nivel porque también estaba por ahí. No eres tan malo, ¿no? Nos ha demostrado que tener cinco niveles más ha servido de mucho. Es como un chiquillo de verdad con la espada láser. Y con Robin Hood de persona. De verdad. Y soy capaz de mucho más, sí. No puedo esperar a ver tus resultados. Ahora encarguémonos de estas sombras rápidamente. ¡Espera! No parece que... La primera pera en la que participa. Le meten furia... Y muere. En dos turnos queda dura el combate. ¿No sonaba como que nos van a emboscar? Basándonos en lo que nos han dicho antes. En lo que huimos antes. Estoy de acuerdo. Me gustaría en que nos encargáramos de ellos lo antes que podamos. Pero... Ahora que tenemos una ruta de infiltración sugiero que volvamos para prepararnos. Otro día perdido más. Voy a usar... Que sepáis que no voy a volver aquí el próximo día. Voy a ir a Mementos. Lo sabéis ya, ¿no? Ya os lo dije. Pues voy a ir a Mementos. Muy bien. Confío en tu experiencia y juicio. Hagamos eso. Esto es introducción al palacio y... Oye, que Akechi no ha tenido ninguna escena de despertar a su persona. Porque ya la tenía despertada. Así que... Vamos a hacer que muera. No caben más iconos ahí arriba, por amor de Dios. Hoy ha sido realmente una sorpresa tras otra. Espero que continuemos... Triunfando o avanzando en nuestro trabajo juntos. Estoy de acuerdo. Tendremos que explicar... Tendremos que explicarte los pasos que seguimos, sin embargo. Eso no sea necesario. Primero tenemos que asegurar una ruta de infiltración. Entonces enviar la tarjeta de visita. Correcto. Haciendo eso... El núcleo... De los deseos distorsionados de su dueño se manifestarán en una forma física. Al sustraer ese núcleo... El cambio de corazón... Tendrá lugar. He deducido los pasos... He deducido que los pasos sean algo... Parecido a eso. A plus. Sobresaliente. No es tan fácil como suena. No... Subestimes esta mierda. No estoy subestimando nada, te lo aseguro. Por cierto, la sombra de Nijemasan parecía realmente confiada. Sí, no... Hay forma de saber lo que nos espera. Continuemos con cautela. Muy bien, os haré saber... Ah, me haréis saber cuando entremos al palacio, ¿verdad? Ya veremos. ¿Cómo continúes con... como hoy? A lo mejor no. Porque madre mía, qué patético primer combate. ¡Por supuesto! Si me apetece. Nah. Por supuesto. Si me apetece. Nah. No te vamos a decir nada. Vamos a crear otro chat sin ti. Se va a llamar el grupo de... Noakechis. Nah. Venga, no hay necesidad para tanta hostilidad. Pues deja de llevar el maletín ese. Aunque ya lo has dejado de llevar. Pero seguro que lo tienes por ahí escondido para volverlo a llevar cuando no nos enteremos. Tendré que venir al Leblanc todos los días en ese caso. Ya vale por ahora. Vamos a prepararnos para el... Para el... La tarea... Que... Se aproxima. Oh sí, mis disculpas. Por desviar de alguna forma esta conversación. ¿De qué estábamos hablando? Contaremos contigo, Akechi. El fallo no es una opción ahora. Sí, lo haré lo mejor que pueda para asegurarme de que nos defraudó. El momento crucial está aquí. Está todo lo que tengas. Pero primero Mementos. ¿Mementos? ¿Puedo ir a Mementos? Gato, ¿puedo ir a Mementos? ¿Alguien? Mementos. Esta es una rara oportunidad. Vamos a robar el corazón de Nijima ya. Vamos a ver. Y esta va a ser la única vez que lo voy a hacer. Generalmente completo los palacios el primer día. Pero, en este caso... Hemos llegado aquí siguiendo un orden. Haciendo las cosas de cierta forma. Nada más que porque venga uno nuevo con el pelo hippie diciendo... Las cosas tienen que cambiar, tío. No estás en la onda. Únete a la nueva... A la nueva forma de hacer las cosas. De eso nada. Estamos fraguaos en la vieja forma de hacer las cosas. Y las cosas se hacen de cierta forma. Y primero voy a Mementos. Necesito dinero. Y necesito... Desbloquear mis enlaces sociales. Así que será. Primero Mementos. Luego mazmorra. Quedaría igual. Que podría hacer la mazmorra primero y luego Mementos. Pero da igual. Es que me he empecinado por hacerlo así. Sin ninguna utilidad. Pero da igual que hagamos el palacio el primer día. Que el segundo. El caso es gastar un solo día en el palacio. Esta es una rara oportunidad. Vamos a robar, no. Ahora quiero ir a Mementos. No puedes decirme lo que tengo que hacer, gato. Tú tampoco. Ahora ya no voy a Mementos tampoco. Ahora me quedo en cama durmiendo todos los días. Que os den a todos. Las cosas realmente... Se han puesto mal. Hay un... Incluso hay un precio por... Hay una recompensa por vosotros. Esta vez el... Esta vez se ha referido a nosotros como nosotros. Se ha referido a ladrones fantasmas como nosotros. La otra vez me dijo una cosa parecida y dijo ellos. Ya no sé nadie que opina de nada. Pero en serio, creo que los ladrones fantasmas son inocentes. Por cierto, he cambiado la pregunta de la encuesta, claro. Porque los resultados no estaban saliendo como tú querías. Ya está... Ardiendo. Ya está... A tope, vamos. Ahora. Es un problema para mí también. Que la gente no cree que los raciones fantasmas son héroes. No lo hagas todo como cosa tuya. Por cierto, ¿tu nivel 10 dónde está? Intenta... Limpiar o... Aliviar el estigma que hay en vuestro nombre tan pronto como podáis. Ok, cuento contigo. Me encima de qué pijo vas. Así que la gente está... Yendo en contra nuestra incluso en su encuesta. Nuestra popularidad realmente está en... Lo más bajo que ha estado nunca. Muy bien. ¿Puedo salir hoy? No. Por supuesto que no. No, ¿verdad? No me salen opciones para ir. El gato me va a decir que nada. ¿No estás cansado? No, no estoy cansado. Si no hemos hecho nada. Pero es un truco. Si miras aquí y no te salen opciones de teletransportarte es que no vas a poder teletransportarte. Así que... Ya casi nunca ni pregunto al gato si puedo hacer cosas. Porque generalmente no puedo hacer cosas. Pero vamos a guardar. Y vamos a hacer una cosa. Como quiero ir a Mementos creo que me van a poder dejar ir a Mementos. Vamos a dormir. Y vamos a ver si hay otro vídeo mañana. Pero creo que me van a dejar libertad para ir ya cuando quiera. Si tengo libertad mañana... Vamos a Mementos. Esto no va a acabar así. Vamos a perseguir a quien esté manejando los hilos detrás de todo esto a dormir. Pero lo vamos a dejar por hoy. Y continuamos... Mañana. Y ya sí que hacemos Mementos por fin. Madre mía. No me lo puedo yo de creer. Por fin ha llegado la hora. No importa lo que ocurra, tendremos que cambiar su corazón. Pero... Pero Mementos... Cierto. No te apresures tanto. He dicho que Mementos. Y Mementos hacemos. No corras tanto. Sí, lo entiendo. Puede que tengamos nuestra forma única de hacer las cosas, pero deberíamos... proceder... como siempre. Déjamelo a mí. Como siempre. Siempre he hecho los palacios el primer día. Esta va a ser la única vez que no. Bueno, excepto Camosida. Pero era nuestro primer caso y estábamos muy ocupados haciéndolo en nuestro instituto. Así que ya ahí yo no soy el único culpable de que ese caso fuera distinto. ¿Era Camosida el profesor? Supongo que sí. Sí, déjamelo a mí. No te preocupes, anime. Confío en ti tanto como para quedar conmigo porque yo creo que no. Por eso te pido que me... Dejes, no, que me prestes tu ayuda. Ay, ¿por qué preocuparse por todo esto, verdad? Toma tanto tiempo como necesites para prepararte. Cualquier cosa... Siempre que ayude a nuestra misión. Tienes nuestra confianza, eres nuestro líder después de todo. Vale, no entiendo esa escena. Digo, a lo mejor sube de nivel el gato por... pero no. Muy bien, ¿más gente quiere llamarme al móvil? No móvil. Libertad. Muy bien, asegurémonos de que este plan sea un éxito. El plan para cambiar el corazón de Saen y Jima ha comenzado súper rápido después del último. Intenta robar el corazón de tu objetivo antes de la fecha límite. Comienzo de misión. Día 20. ¿Cuántos días quedan? No, 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 ¿cuántos días quedan? No deberías decir a los dos lo que misima te dijo. Sí, por una vez sí, gato. Gracias, adiós. Sí, esta vez sí, 21 días tenemos. Y aparte la gente quiere quedar. ¿Palacio? No palacio, mementos. Que os habéis olvidado de mementos ya. Que estáis durmiéndose en los laureles y no estáis siguiendo el orden normal de las cosas. Y hay que ir a mementos. Así que mementos. Pero antes y solo porque sé que se me va a olvidar 100% seguro. ¿Cuánto dinero tengo? 3.900 yenes. Pues ya hemos terminado porque decía voy a tomarme el batido. No puedo tomarme el batido, no tengo dinero. Si hubiéramos ido a mementos antes esto no hubiera pasado. La culpa es de la sociedad y de mi equipo. Que esta vez han estado un poco vagos. No queremos ir a mementos. No queremos ir a mementos. Es que hay exámenes. Es que se ha muerto mi padre. Y el caso es no ir a mementos. Todo es una conspiración. Estaba claro. Pero bueno. Mementos. Ahora sí. Ahora de verdad. Para siempre. Y ya hasta la semana que viene es lo que quería decir. Y sin poder comprar el batido, lo cual es una auténtica lástima. Pero lo dejamos hoy. Mañana vamos a mementos. Y mañana será otro día. Pero en mementos. Y haré las misiones de mementos. Farmearemos un poquito y cortaré el live stream. Farmearé yo por mi cuenta. Conseguiré deliciosos dineros. Y ya la semana que viene al palacio. Y va a ser ya nada más que combates, combates, combates. Media hora. Después de que ha sido un tiempo enlaces, enlaces, enlaces. Es que este juego va así. Enlaces a montones tos seguíos. Combates un montonaco tos seguíos. Y así. No es... Se puede alternar, pero no es mi estilo. Aquí se hacen los palacios en un día. Es que es la forma eficiente de hacerlo. Si no, no puedes terminar ningún enlace social. Es absurdo. Sobre todo si se comen 20 días. De no hacer nada. ¿Cuánto tiempo llevamos sin hacer nada en el juego? En el que nada más que hay escenas. Sin realmente mucha interacción. Lo más que hemos jugado al juego. Estos días han sido los exámenes. He tenido que tomar decisiones. Y fallar una pregunta. Así que eso. Pero bueno. Lo dejo aquí. Nos vemos. Ahora sí. Mañana me mentos. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Adiós.